La Fuerza Naval de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, emite una nueva nota informativa sobre el seguimiento a un fenómeno meteorológico. Según la nota, el Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, en el marco de las leyes y misiones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, informa que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico que afectará al mar caribe nicaragüense, con vientos desde 16 a 30 nudos, es decir, de 29 a 55 kilómetros por hora, lo que ocasionará olas de 4 a 7 pies de alturas a partir del viernes 10 hasta el domingo 12 en las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur. En la nota de prensa agregan que por lo antes mencionado, comunican a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de medios de transporte marítimo que, si las condiciones persisten, las capitanías de los puestos de Bluefield, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabeza, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales no emitirán zarpe a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto, banco de pescas y comunidades costeras, islas o callos adyacentes, hasta nuevo aviso. Recomiendan a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro con el fin de evitar hechos que lamentar. Esta alerta para las embarcaciones surge debido al paso de la onda tropical número 5 y el acercamiento de la onda tropical número 6 a nuestro territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.